qué tal cómo están vamos a comenzar con esta yamaha y enseñarles de cómo se instala los ritmos adentro especialmente a los que yo envío esta memoria bueno esta memoria pues trae los ritmos bueno esta memoria trae unos cuantos ritmos diferentes estilos bueno lógicamente no es un teclado de alta gama pero si nos puede ayudar un poquito de cómo se instala este estos ritmos aquí tenemos 10 tenemos 10 memoria 10 memorias disponibles para ubicar los ritmos ahora sí entonces vamos a continuar hemos hecho otros vídeos para que ustedes aprenden bien bueno esto lo estoy haciendo corto ok entonces en este caso vamos a meter la usb así se va así volteado vamos a meter la usb cuando se mete la usb aparece una letra pequeña y usb y usb ahí se están parpadeando bueno no sé si pueden ver pero bueno vamos a hacerlo lo que es lo que se puede hacer no entonces la cámara no me está ayudando mucho ahorita está frío acá ok en este caso vamos ahí cuando ya está conectada la usb lógicamente el teclado aparece en con su sonido de de piano por ejemplo otra vez hemos estado enseñando en otro vídeo por ejemplo un ritmo de fábrica ya solamente aquí tengo puesto algunos pero por ejemplo el ritmo número uno es este ritmo número dos y Gracias por ver el video Ok, son esos ritmos que traen de fábrica, ¿no? Entonces ahora vamos a ir en la memoria USB Presionan este un ratito como en medio de unos 3 segundos 1, 2 y 3 Ahí está, cuando aparece este Save Sampling Y vamos a dar a la categoría 1 para atrás O 2, 3, 1, 2, 3 Son 3 toques Y va a aparecer esa letra donde dice Loasteo ¿Qué hacemos cuando aparece eso? Vamos a ir en Execute Y lo primero que van a pasar en su teclado en la pantalla son 10 cumbias Entonces si quieren encargar 10 cumbias Tú sabes que no nos tiran una lista completa aquí Aunque lo he puesto bien la lista Pero no nos tiran Por ejemplo voy a buscar ritmo de Julio Elías Aquí tenemos varios ritmos de Julio Elías Por ejemplo aquí Ritmo de Julio Elías número 1 Vamos a seleccionar este Vamos a darle a Escute Ahora me está pidiendo aquí Si ya lo tienen instalado algunos ritmos Pues pongan el número adecuado Recuerden 235 son ritmos Ya tiene el teclado de fábrica Ahora comenzamos en 236 en adelante Si son ritmos que O sea son espacios disponibles a 236 a 245 Ahora voy a seleccionar ese ritmo a este número Y ya está listo Le dan Escute otra vez Preguntan si están de acuerdo Y damos otra vez Dice Loade Dice que está cargando Ok En este caso se está cargando los Ya se cargó Dice bueno todavía no Como lo pueden ver ahí Este Cargando todavía Bueno Ya está Entonces salimos aquí Solamente presionamos este Y vamos a probar a 236 Perdón 236 Ritmo de Julio Líez Vamos a ver Ok En este caso Voy a estar explicando En varios videos Ahora si sienten Bueno voy a buscar un brass Del 119 El banco voice 119 Pero el bass me gusta El octavo brass es muy bueno Ok Me gusta ese brass Por ejemplo Vamos a ver ¡Gracias! 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 Ahí está Entonces así ya se cargó este Un ejemplo Voy a cargar otro Ritmos de Israel Kamei O de transfiguración Otra vez voy a ir en Function 1, 2, 3 segundos Y voy aquí dos veces para atrás 2, 3, hasta tiene que llegar donde está la letra Load Still Entonces le dan Escute Y vamos a buscar una de transfiguración Ahí va a salir Entonces Ahí está Cuando sale la transfiguración así Le dan Escute Ahora vamos en el orden Tenemos ocupado uno del 37 Ahora lo voy a poner en el 37 Perdón Cuando busquen los números donde quieren poner Donde ustedes quieren poner Todo lo tenemos disponible a 2, 36, 2, 37, 2, 45 Ahora me voy a poner a 2, 37 Vamos a darle Escute Y nos está preguntando Si estamos seguros de instalar Y vamos otra vez Ahí le está diciendo Loadén Que está cargando Ok Bueno Este video estoy haciendo Especialmente A los que envió Esta USB Algunos ritmos Para que ellos puedan cargar Sus ritmos A estos números Entonces primero Tienen que cargar los ritmos Para hacer su programación Y lógicamente Este teclado ya lo mando Ya para Ya programado Entonces Este Bueno Ya se cargó Ya tuvimos que esperar Un ratito Y ahora voy En el 37 Como lo pueden ver Este es el Número 1 Que puse Julio Elías Número 1 2, 37 También Extraer el camera Y ahora voy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok, es un ejemplo que le estoy dando. Ahora si quieren balancear el volumen de este ritmo con la melodía, le dan una vez solo un toque aquí, uno, nada más. Ahora aparece en el volumen del estilo donde dice Style Bollum o Bollum Style, un ejemplo en inglés. Ahora lo tengo puesto en el 055, como lo pueden ver allí, lo voy a acercar. Un poquito más lo aleje aquí para que puedan ver que sí estoy tocando en vivo, no es truco. O sea, no es una pista que tengo acá, ¿no? Entonces, ahora como lo pueden ver allí, tengo... si pueden subir un ejemplo, miren. Ahí está. Un ejemplo lo tengo puesto yo en 055. Esto se hace antes de la programación, conforme van programando sus sonidos en los bancos. Pero solamente, este video solamente le estoy mostrándose de cómo se instala, o sea, cómo se cargan los ritmos. Entonces, ahora voy a hacer otra muestra, vamos a ir en función, 1, 2, 3, 3 segundos, y voy aquí tres veces, 1, 2, 3. Depende de dónde queda esto, tiene que entrar donde se lo hace, y le vamos a dar Skewed, y voy a ir en Transfiguración. Aquí tengo, tengo que buscar un ritmo de Martín Osorio, un ejemplo, ¿no? Tengo María de Julio Líaz, Martín Osorio, un mariachi. Ahí está. Entonces le damos Skewed, y me está pidiendo que si lo pongo en 238, y sí, porque el 36, el 37, el 38, tengo que llenarlo. Voy a Skewed otra vez, y se está cargando los ritmos. Vamos a esperar un ratito. Lo estoy haciendo, vuelvo a decirlo, estoy haciendo esto para los hermanos. Aquí en envío estos ritmos, y también a los que envío los teclados, ya se quieren cambiar, intercambiar. Ahora si quieren, ya se cargó. Ahora si quieren cargar otro ritmo, ahí cumia, y quieren poner el número 37, es lo mismo. Lo pueden poner los ritmos sobre otro número. No es eliminar, simplemente poner otro en el mismo número. Ahora vamos a probar de Martín Osorio, y buscamos un sonido que es, vamos a ir en string, es el 070, 070. Ok, perdón. Vamos a ir en voice, y después vamos a ir en 070, y voy a ir a este sonido que me gusta mucho, este 0. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene intro o creo que no tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno ahí están mis hermanos y amigos de este canal Muchísimas gracias Yo tomé mi tiempo en hacerle este video De como se cargan estos ritmos Aquí de este teclado Ahora ya llené Más este Más espacio Entonces este Ahora como les puedo decir Pues ya siguen llenando Hasta que se llena su 10 espacio Bueno muchas gracias No se si tienen otras preguntas Pues me dejan saber En los comentarios Muchas gracias por sus apreciados comentarios Y la verdad Dios bendiga sus videos Donde quieran que nos están viendo En este video Y también donde En cualquier parte del lugar Que nos escriban Que nos llaman Apreciamos mucho eso Entonces ahora Finalizamos con esto Que más puedo decirles Cuando ya está instalado Esos ya ritmos Pueden sacar la memoria USB No hay ni problema Ahora vuelvan a meter A la USB E insertarlo Y puedes copiar una cumbia Y poner encima de otro Entonces así sucesivamente Y más o menos Si realmente están interesados Pues ahí ya les enseñé De cómo se baja el volumen De los ritmos Y también el volumen de la main Bueno muchas gracias y nos vemos hasta la próxima mis hermanos Me agradezco mucho por su tiempo Pues la verdad pues Estamos muy contentos y agradecidos por su tiempo En nuestro video Comparten Suscríbanse Si no estás suscrito Pues suscríbanse En nuestro canal Y ahí estamos Estos sonidos Estos alabanzas Podemos instalarlo En este teclado También los teclados Podemos enviar ya con estos Ya programados Pero bueno ¿Por qué pregunta? Pues déjanos saber En 239-810-6889 Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!